Hola chicas, ¿cómo están? Decidí hacer este video porque he encontrado algunos productos que es de belleza, que son baratos aquí en México y yo pienso que también en otros países y que quise compartir con ustedes porque pues yo sé que no todas tienen la posibilidad de comprar productos caros o productos orgánicos, que ya ven que ando en esa onda de los productos orgánicos yo sé que no siempre se puede, no siempre se puede comprar, yo misma no siempre me los puedo comprar entonces en base a mi experiencia les traigo algunos productos que a mí me han funcionado, que yo he usado y que pues espero que a ustedes también les sirvan si están buscando opciones de productos cosméticos económicos así que aquí se los dejo, espero que lo disfruten, un beso y nos vemos pronto ok, el primer producto que quiero presentarles es este es el azuleno de IEM este azuleno es un demaquillante exclusivo para los ojos y los labios remueve maquillaje a prueba de agua y labiales indelebles este producto cuesta como 40 pesos, recuerdo pero realmente funciona remueve muy bien todo el rímel sin necesidad de estar talle y talle y talle y talle es muy buena opción si están buscando un buen demaquillante que sirva, que no tengan que tallar mucho sus ojos esta es muy muy buena opción les voy a mostrar un poquito de cómo es el producto bien lo llamaron azuleno porque es de color azul creo que no se ve en la cámara pero es de color azul no es nada grasoso vean no es nada grasoso entonces cuando se lo quitan no se quedan con la sensación de que se echaron crema en los ojos es realmente muy 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 ligerito y remueve bien aquí el tip que yo les doy para que lo aprovechen mejor es que mojen el algodón antes de aplicar el producto, el azuleno en el algodón mojen el algodón y exprimanlo para que el algodón quede húmedo entonces cuando ustedes apliquen el azuleno más fácilmente se remueve el maquillaje porque si lo aplican directo al algodón muchas veces suelta pelusa el algodón entonces a veces desespera porque se te meten las pelusas y estás peleándote con el demaquillante entonces para que se aproveche mejor mojen el algodón y entonces apliquen el producto el siguiente producto que les quiero recomendar es esta es una crema de Garnier que es especial para piel mixta de hecho esta tiene extracto de uva si no mal recuerdo y a mi me ha gustado muchísimo porque es una crema muy muy ligera para pieles grasas o pieles mixtas es una muy muy buena opción es muy muy ligera y no te deja la cara grasosa o sea puedes usarla pura crema y no te tienes que echar polvo si no quieres porque la piel queda realmente mate aparte de que sientes como te hidratas y es como si te echas agua en la cara es muy muy fresca esta es la cremita déjenme ponga un frasquito por acá y vean vean es excesivamente ligera pero que a la vez hidrata de hecho cuando te la pones sientes así super super fresca tu piel la única duda que me queda acerca de este producto y eso yo creo que ustedes me pueden ayudar a saberlo es si Garnier testa con animales porque yo tenía no sé si estoy equivocada pero creo que Garnier es de L'Oreal y L'Oreal si testa con animales entonces yo de L'Oreal ya no compro nada absolutamente nada y no sé si Garnier si es parte de L'Oreal o si Garnier testa en animales entonces si ustedes me pueden decir se los agradecería muchísimo entonces pero si no testa esta es la recomendación sale muy muy buena el siguiente producto es este es el gel de ojos de Nivea se llama Aqua Sensation y este gel de ojos a mi me ha gustado muchísimo yo también estaba teniendo un problema por la cuestión de la edad de que me estaban saliendo este arrugas aquí en aquí en la base del ojo en si en el contorno del ojo de los dos ojos y estuve comprándome miles de marcas de contornos de ojos porque se me resecaba demasiado hasta que un día probé esta y me gustó muchísimo esta si es un poco cara bueno cara en el sentido de que cuesta 89 pesos pero vale la pena porque cualquier contorno de ojos de una marca buena les anda saliendo como arriba de 250 pesos y este cuesta menos de 100 pesos y sale muy muy bueno la textura es crema crema completamente déjenme mostrarles pero es muy muy buena es cremosita entonces como es cremosita vean impide que esta zona se reseque si están mucho tiempo en el sol esta crema les va a ayudar a que esta parte no se reseque porque a mi de verdad se me cuarteaba muy feo y estaba bien espantada y estoy usando muchos contornos de ojos que la verdad no me funcionaron y esta de Nivea si me gustó bastante entonces se los recomiendo mucho si estamos quedando un contorno de ojos que funcione y que sea barato el siguiente producto también es un contorno de ojos y es este no tiene marca bueno si tiene marca es de frutali y es colágeno ay creo que lo estoy poniendo al revés colágeno elastina y aloe vera este yo lo encontré en el walmart precisamente en la desesperación de encontrar un gel de ojos que me ayudara con la resequedad que tenía y este producto realmente que me ayudó tanto este como el de Nivea se los recomiendo este es muchísimo más barato este cuesta 50 pesos y yo solo lo he visto en el walmart no lo he visto en ningún otro lado y no en todos los walmart ese es el problema que como que están apenas entrando a walmart entonces no surtieron todos los walmart con este producto pero si lo pueden comprar cómprenlo porque es muy muy bueno yo ya tenía cuarteado todo esto y cuando lo empecé a usar luego luego se empezó a regenerar mi piel ya nada más tengo unas marquitas pero ya no las horribles este grietas que me salían y aparte aquí ya me estaba saliendo una arruga porque siempre estoy pronunciando el seño y me empecé a poner este y si me la empezó a bajar pero rapidísimo de volada o sea créanme que dos días ya no tenía arruga entonces realmente si lo pueden conseguir vale la pena yo este ya me lo terminé ya no tiene pero pero lo pienso comprar no lo he encontrado como les digo no todos los walmart lo tienen pero si lo consiguen o lo ven cómprenlo porque vale mucho mucho la pena de hecho este no es un contorno de ojos en especial es este nada más como un serum por eso me lo puse aquí me lo puse en los ojos y dije a ver si no me reseca más pero no muy muy bueno y esta es una marca mexicana es de Guadalajara entonces si lo ven comprenlo el siguiente producto es este que es un aceite capilar un aceite para el cabello de uva realmente yo yo pienso que trae muy poquito de uva porque si ven el contenido y de acuerdo al video que les subí de los cosméticos naturales pues extracto de uva yo creo que trae como 5% no trae más pero es un aceite muy bueno se lo echan en el pelo y el pelo les queda super super suavecito en verdad super suavecito y no tienen que ponerse mucho es muy ligero no es nada pastoso huele bien huele a uva a uva sintética vean uy si se ve aquí está vean no no es nada 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 grasoso incluso me lo pongo en mi mano y huele bien bonito pero lo padre de este aceite es que hidrata muy bien el pelo con esto de la dermatitis que me dio en la cara y en el cuero cabelludo el pelo se me resecó bien bien feo de los tratamientos que me dio la doctora entonces empecé a usar este aceitito lo vi un día en el tianguis y lo empecé a usar y realmente me funcionó me acabo de bañar y me seco el pelo luego luego me lo pongo nada más en la mitad del pelo hacia abajo en las puntas sobre todo y me puedo pasar la mano así por el cabello y no se me enreda luego luego me lo me lo acondiciona por así decirlo es baratísimo vale 32 pesos algo así como no sé dos dólares y medio no no tanto ah sí como dos dólares y medio y es muy buena esta es la presentación pequeña y una presentación más grande yo me compro esta chiquita porque te dura muchísimo como es muy bueno te dura un buen entonces no necesitas compuerte la grandota entonces es muy buena recomendación si quieren un producto barato para su cabello y el último producto es este es un gel de cabello no tiene nada de especial no es un gel maravilla pero lo que a mi me gusta de este gel es que trae brillitos trae brillitos y no sé ustedes pero ya me he probado otros geles con brillitos y cuando se secaban se quedaba así como sebo no sé como bien horrible y este no a mi me gusta usar este tipo de geles cuando por ejemplo me peino aquí nada más porque siento que le da un toque chica al pelo o sea no se ve así el típico gel sino que se ven como destellitos en tu cabello y cuando te da la luz se ve así brillosito se ve femenino por eso me gusta comprarlo y no te reseca para nada el pelo eso si les digo es excesivamente económico lo compran en el Waldo's y cuesta 14, 15 pesos todo este bote y no les reseca el pelo se los puedo asegurar este es el segundo bote que yo me compro y aun con mi dermatitis lo sigo usando porque no me reseca el cabello ni me lo maltrata ni nada y aparte tiene los brillitos estos vean a ver si se ven osea no trae tampoco mucho brillo trae un brillo muy 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 ligero y entonces hace que brille el pelo no se si se nota creo que no pero le da miren tiene estrellitas y eso no creen que se ve algo exagerado que traes la cabella el cabello como de música disco no 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 son destellos muy muy finitos que ahora se ven muy padres en el pelo y si buscan un gel a lo mejor padre divertido pues les recomiendo esta de wet pick que lo consiguen en el world 2 no hay pierda ahí en el world 2 lo encuentran